Te pido Que no se vayan De mí las palomas blancas La fuerza que hay en sus alas Que vuelan sobre montañas Que el suelo que siempre tiembla Sostenga mis pantorrillas Que el sol de esta melodía Sea para alegrar mis días Y que nunca se acabe nada De lo nuestro Que nunca se acabe nada De lo nuestro Te pido que no se mueran Las llosas y los suspiros Que trajes y la elegancia Sean siempre debido a un rito Que el oro que voy cargando No mate ningún sonido Que eso que ando persiguiendo No apague de mí un sentido Y que nunca se acabe nada De lo nuestro Que nunca se acabe nada De lo nuestro Tierra Tierra Te pido que no se vayan De mí las palomas blancas De mí las palomas blancas Que el fuego que hay en su aliento No deje en su aliento No deje en mi fe un momento Que el suelo que siempre tiembla Remueve un sueño dormido Remueve un sueño dormido Que aquel que al seguir buscando Despierte un amor cantando Tierra Tierra Abrázame Abrázame con tu luz Escucha mis pasos caminar Mi alma respirar en tus brazos Tierra Abrázame Abrázame con tu piel Escucha mi cuerpo acelerar Corriendo hasta la cima Por tener tu querer Que nunca se acabe nada De lo nuestro Que nunca se acabe nada De lo nuestro Que nunca se acabe nada De lo nuestro Que nunca se acabe nada Amén. Amén.